Qué bueno tenerte, como siempre, Yesenia. Por supuesto, siempre hay preguntas vinculadas con temas migratorios y siempre saltan muchas interrogantes al respecto, pero ¿hay alguna información nueva que darnos por los momentos? Ahora realmente no hay nada nuevo que esté ocurriendo que podamos decir que está impactando inmigración en estos momentos. Por ahora, el tema de los asilos políticos es exactamente el mismo, el tema del parol humanitario continúa siendo el mismo. Las personas, algunas en espera, a otras les está saliendo ya el permiso de viaje. Incluso tengo una persona que me escribió recientemente, creo que fue el día de ayer, que ya le llegó su aprobación del permiso de viaje. Y es un caso muy particular porque él vive en España y tenía un proceso de residencia temporal en España, pero aún no estaba aprobado. Es venezolano y no sé exactamente por qué razón estaba pidiendo este proceso de residencia en España. No tenía la doble nacionalidad. Entonces, bueno, eso es un indicativo que podría ocurrir de que si la persona aplica, pero todavía no tiene esa residencia aprobada, permanente, podría el Departamento de Inmigración darle el beneficio del parol humanitario. Hay muchas preguntas ahorita y muchas personas con mucha incertidumbre sobre el boletín de visas del mes de abril. Yo creo que hay muchas personas que tal vez tienen un poquito de información sobre esto. Hay personas que no. Incluso el sábado me escribió una persona por correo electrónico diciéndome, ya sacaron el boletín de visas, abrieron para aplicar al ajuste de estatus por EB2. Realmente no ha salido el boletín de visa hasta el día de hoy, 8 y media de la mañana. Hoy es 22, creo, ¿no? 8 y media de la mañana no ha salido todavía el boletín de visa. Estamos a la espera. ¿Qué es el boletín de visa y por qué es importante? El boletín de visa es lo que determina cuándo una persona puede ajustar estatus, es decir, aplicar a residencia, ¿ok? Por una petición aprobada o incluso pendiente, dependiendo de cuál es la categoría de la cual está aplicando. Esto incluye a las personas que tienen peticiones familiares, por ejemplo, Sergio, para que las personas se ilustren un poco. Si yo pido a un hijo, ¿ok? Y la fecha de prioridad, perdón, ese no va a ser el caso. Los lapsos de tiempo, digamos, los que cambian siempre. El boletín de visa es muy importante porque es lo que nos va a permitir saber cuándo puedes aplicar a excepción de los familiares inmediatos. Si yo soy una americana y yo pido a un hijo, mi petición no está sujeta a ese boletín de visas porque es ilimitada la cantidad de visas que da el Departamento de Inmigración, ¿sí? Pero cuando son otras categorías, por ejemplo, las visas de empleo, EB1, EB2, EB3, EB4, incluso hay ciertos países que tienen lo que llaman una retrogresión, ¿ok? Yo luego voy a tratar de hacer un video lo más ilustrativo y sencillo posible para que las personas entiendan qué es el boletín, por qué es importante y por qué si tienes una petición de inmigración tienes que mantenerlo monitoreado. Pero lo que quería decir es que hasta el día de hoy, 22 de marzo del 2022 de mañana, no ha salido nada. Muchas personas han estado incluso contactando en mi oficina, preguntando sobre el boletín de visa y todavía no tenemos nada. Pero este boletín de visa se publica mensualmente? Mensualmente. Siempre sale unos días antes. El mes de marzo salió a mediados de febrero, salió bastante temprano. Generalmente sale sobre el 20 al 25 del mes anterior y dice, a veces no se mueve, a veces es exactamente estático porque inmigración lo que hace es valorar un poco, ¿ok? Lo que son la cantidad de solicitudes que hay en ciertas categorías y ver si lo cierran algunos meses y atrasa un poco más o a veces lo ponen al corriente. Por ejemplo, hubo un tiempo que las personas que se casaban con un residente permanente no podían ajustar estatus de inmediato, sino que tenían obligatoriamente que esperar que su fecha en el boletín estuviera al día. Hoy por hoy está al corriente. Es decir, si usted está casado con un residente permanente y usted le quiere dar y el residente permanente quiere hacer una petición familiar, pues el filing con el Departamento de Inmigración puede de una vez aplicar a residencia. Bueno, aquí te consultan, de hecho, una comentan aquí un dominicano casado con ciudadana americana. ¿En qué tiempo puede pedir a su madre? ¿Quién es dominicano? Primero, ciudadano americano. Y después de que eres ciudadano americano, te puedes pedir a tu mamá porque es dominicano, su mamá no es un beneficiario inmediato de esa petición. Hay que esperar. Sí. Claro, inmediatamente puedes recibir la residencia, pero la residencia no te da derecho a pedir, no te da la opción, perdón, a pedir. Claro, hay que tomar en cuenta varias cosas. Cuando la persona te casa con un ciudadano americano, ¿ok? Y esa residencia, basada en esa petición del ciudadano americano, te llega antes de dos años de estar casado, ¿ok? Lo que ocurre es que la residencia que te va a llegar va a ser una residencia condicional por una validez exclusivamente de dos años. Y a los dos años, ¿ok? De tú, por una parte, o continuar casado con ese ciudadano americano, o aunque te hayas divorciado, demostrar que ese matrimonio fue de buena fe, tú tienes que hacer con generación un cambio de estatus de residencia condicional a residencia permanente. Y ahí es cuando te van a otorgar esa residencia permanente. Sin embargo, por ejemplo, para esta persona dominicana que está casado con una ciudadana americana, y ese es el caso, que te otorgan la residencia condicional, yo te aconsejaría dentro de los 90 días antes de que te venza tu residencia condicional, hacer ese cambio de estatus e ir haciendo, incluso puedes hacer tu examen de ciudadanía si ya tienes los tres años desde que te otorgaron tu residencia por ese matrimonio con el americano o con la americana. Porque eso te va a permitir que cuando te aprueben tu residencia permanente, si ya tuviste tu examen de ciudadanía, es una estrategia de tiempo, si ya tú tuviste ese examen de ciudadanía, te pueden dar la ciudadanía y allí puedes pedir a tu mamá. Entonces es mucho más expedito, ¿no? Es lo que hay que hacer. Bueno, déjame leer algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Yo me quedé arriba, así que los de abajo me van a tener que esperar un poquito. ¿Qué sabes de la apertura y reorganización de UCIS con la solicitud del social del permiso de trabajo y parol, el permiso de viaje por parol? Te pregunto. ¿Qué sabes de la reapertura y reorganización de UCIS con respecto a las solicitudes? Bueno, UCIS nunca ha estado cerrado. El poco tiempo que estuvo cerrado fue el tiempo de la pandemia. Ellos sí han contratado mucho más personal. Es evidente, de hecho, porque se ha acelerado mucho la cantidad de decisiones que ha estado tomando. De igual manera, también hay decisiones, por ejemplo, los TPS. Yo tengo TPS pendientes de marzo del 2021, cuando apenas salió el TPS. Y mucha gente dice, ¿qué podemos hacer? Calma. Eso no se perdió. Usted tiene un número de casos, tal vez podemos mandar una carta o mandarle un correo electrónico al centro de servicios que te dé tu TPS como para ver qué pasa. Pero no es que haya un problema con el caso. En realidad, para que haya reabierto, no tengo ningún conocimiento de que estaba cerrado y reabrió. Lo que sí hay es como cierta reorganización poniendo un poco más de oficiales en ciertos departamentos, probablemente. Porque además, por ejemplo, en el caso de los TPS, que son procesos humanitarios, el parol humanitario, hay demasiados mecanismos nuevos que el gobierno ha empezado a implementar para aprobar, o mejor dicho, para implementar todas estas medidas humanitarias. Y eso requiere mucho más personal. ¿Cuál ha sido su experiencia, doctora, en la respuesta a los RFE por EB2? No sé qué es RFE, tú me dirás. RFE es un request for evidence. Es una carta, sencillamente, donde el oficial de inmigración revisa el caso inicial que se envía y después de que lo revisa te dice, bueno, yo necesito esto, esto, esto y esto para decidir el caso. Los requests for evidence no son malas noticias, como mucha gente lo dice por allí. Con los casos de interés nacional, yo siempre le digo a todas las personas que llaman a mi oficina, interesados en los casos de interés nacional, señores, son casos largos, complejos y altamente discrecionales por el Departamento de Inmigración. Hasta los momentos, nosotros hemos tenido muy buenos resultados por los requests for evidence. Hay casos negados. El abogado que diga que no tiene un caso negado está diciendo la medida más grande del mundo, porque no hay forma de que todos los casos sean aprobados. Sin embargo, ¿ok? Siempre hay alternativas. Se puede hacer un refiling del caso, se puede apelar el caso o se puede someter una consideración y allí lo podemos ganar. Es evidente que la decisión del oficial fue demasiado discrecional que no consideró correctamente en las pruebas o hay un error evidente de inmigración que podamos apelar o podamos pedir una reconsideración. Entonces, yo le recomiendo a la persona que si tiene un RFE, un request for evidence, que no se ponga a hacerlo él mismo. Contrate un abogado que le tome el caso si el abogado considera que es viable. A veces la persona, por ejemplo, y me ha pasado mucho, Sergio, con los casos de interés nacional, hay personas a veces que han decidido ellos mismos hacer el caso por un tema financiero o por un tema que consideran que tiene una decisión para hacer su propio caso. Y cuando yo veo los requests for evidence que les mandan, le digo, mira, aquí lo más sano es retirar el caso completo y mandar un caso fresco de nuevo, porque el caso está mal estructurado. O le digo, se puede responder. O también le digo, se puede responder, pero yo no lo tomaría porque no tengo el tiempo para atenderlo. ¿Sabe usted dónde solicito un salvoconducto para renovar mi pasaporte en México? Me imagino que esta persona pues tiene alguna situación para poder viajar a México y regresar. ¿Se puede solicitar un, como ella pregunta o plantea, un salvoconducto? Si hay un salvoconducto, Sergio, yo no estoy muy clara sobre ese salvoconducto lo da la Embajada de Venezuela en México, para las personas que van a México exactamente a hacer lo del pasaporte y van a regresar. O si las personas lo piden es a México para poder entrar a México con el pasaporte vencido. Realmente eso es una muy buena pregunta. Yo voy a hacer todo lo posible por buscar un poco de información y les prometo que si encuentro algo, lo voy a publicar. Claro, porque yo sí sé de personas que han ido a México, pero tienen residencia estadounidense. Entonces, por lo tanto, con residencia tú puedes salir del país y volver a entrar. No, hay personas que han salido, que han salido a México con asilo pendiente y con TPS aplicado con el permiso de viaje. Con permiso de viaje, claro. Con el permiso de viaje, pero no sé, yo sí sé que hay un salvoconducto, pero no sé exactamente cuál es el procedimiento. Bueno, vamos a esperar. La doctora va a indagar un poco más y tratar de responder esta pregunta que seguramente es la de muchos. ¿Es cierto que las personas que entraron con parol, entraron por un tercer país, no van a poder solicitar un asilo? Bueno, no es cierto, porque si entras con parol por medio de un tercer país, significa que tú no tienes un asentamiento firme en ese tercer país. Uno de los excluyentes, de los factores excluyentes de un asilo político en Estados Unidos es que tengas un asentamiento firme en el tercer país o que tengas una segunda nacionalidad, el cual también te hubiera descalificado para tener un parol humanitario. Lo que significa que si entraste en un tercer país con parol, no tienes segunda nacionalidad y no tienes un asentamiento firme, es decir, una residencia permanente en el segundo país, te aconsejo que acudas a un abogado de inmigración que sepa de este tema de manera profunda porque hay una realidad también. Por un lado, el haber estado en un tercer país definitivamente te puede hacer que tu asilo político sea un poco más complejo, porque tú tienes que determinar el tiempo que tuviste en ese tercer país porque no te quedaste allí y pediste algún tipo de ayuda migratoria o de protección migratoria en ese país. Pero no significa que no puedas aplicar. Probablemente tienes que tener más evidencia. Si perdí, perdón, si pedí parol, ¿puedo también a la par solicitar visa? Si es una visa de turismo, yo lo veo difícil, porque el problema es que cuando tú pides un parol humanitario, ya estás mostrando tu intención clara de que tú quieres venirte a vivir al país. Cuando tú pides una visa de turismo, el primer requisito es de que tú no tienes ningún interés en venirte al país. Entonces, son dos cosas completamente contrarias. Yo pensaría que o una o la otra, pero no pueden ser las dos. Ok, ok. Te consultan, o mejor dicho, comentan aquí, nuestros amigos que están conectados, muchos a veces siempre están muy activos en el sentido de que saben. Dicen que efectivamente lo que hablábamos de ir a México, de este, ¿cómo fue que dije? Permiso no, de este salvoconducto. Tienen que solicitarlo, dicen, en la Embajada de Venezuela en México. Efectivamente, tú comentabas. Incluso daban por aquí el correo, trámitesconsularesvenmex.com. No sé si es así, pero si el amigo ha tenido esa experiencia, posiblemente es correcto. Voy a repetirlo. Trámitesconsularesvenmex.com. Bueno, gracias. Gracias por tu atención, porque yo sabía que como que iba por allí, pero no tenía eso claro. Bueno, está bien. ¿Qué puede hacer una persona que no puso huellas el día previsto? ¿Se puede pedir otra fecha para justamente eso, hacer las huellas? Sí, eso también es algo súper importante. Cuando las personas piden las huellas, es súper importante porque he tenido casos incluso en mi oficina. Las huellas eran en diciembre, pero el correo entregó el sobre en enero, o lo entregó incluso en febrero, o no lo entregó nunca. O sea, llamar de inmediato al aplicante. No espere por el abogado, o por el case manager, o lo que sea. El mismo aplicante, porque es más rápido a la hora de llamar en migración. Llame en migración y diga, mira, llegó el sobre después del vencimiento de las huellas. Por favor, reprogramenme la cita. Y ellos más o menos se demoran como dos o tres semanas y le vuelven a dar la cita. Si en dos o tres semanas no le ha llegado, espere un poquito más, porque depende de la disponibilidad de calendario, el espacio de calendario que tiene la oficina que le va a hacer las huellas. Y hay que tomar acción allí rápido porque pasa lo siguiente. Si usted no va a las huellas y usted espera que pasen seis meses, le van a cerrar el caso porque ellos lo van a considerar abandonado. Oh, ok. Wow. Mira, ¿hay alguna fórmula? Es interesante esta pregunta, pero ¿hay alguna fórmula para tener más posibilidades de que te aprueben la visa de turista? Bueno, la fórmula es llevar... Bueno, tu cara lo dijo todo, así como que bueno, no sé. Ajá, dime, dime, dime. Bueno, por un lado yo no soy especialista en visas de turismo. Tengo documentos generales. Creo que la fórmula, la mejor fórmula es tener todos los elementos posibles que te pidan para tú demostrar que tú tienes arraigos fuertes en el país donde estás y que no te vas a quedar en Estados Unidos. Por ejemplo, si tienes propiedades, los documentos de las propiedades. Si tienes niños estudiando, el reporte del colegio de que los niños están estudiando allí. Si tienes un trabajo estable, la información de tu trabajo estable. Si tienes una empresa, la parte financiera de tu empresa. Yo creo que buscar todas las pueblas, hay que ser bastante redundante, ¿no? En relación a todas las pruebas, ¿ok? De que te van a... Le van a demostrar a su oficial consular de que tú no tienes ninguna intención de quedarte en Estados Unidos. Lo que yo sí he notado, Sergio, y como le repito, no es mi área de especialidad realmente, la turista. Pero lo que yo sí he notado es que cuando las personas, por ejemplo, yo voy al consulado de Bogotá a pedir la visa de turismo para entrar a Estados Unidos y resulta que mi hermana vive en Estados Unidos y se quedó ilegal o tiene un asilo político hace mucho tiempo. Eso es como un indicativo bastante claro de que la persona puede venir a quedarse. Entonces, si ese es el caso, doble. Vamos a ir con toda, como digo yo, la artillería pesada, ¿no? Con toda la artillería pesada para subir esa posibilidad. Mira, Yesenia, se me ocurre pronto permitir a algunas tres personas que hagan preguntas de forma directa, ¿no? O sea, que se pongan en cámara. No sé si algunos se atreven si es así. Pues levante su mano y yo le doy paso para que te haga la pregunta a Yesenia. Vamos a darle paso a tres personas. Mientras yo voy preguntándote otras cosas por aquí. Consultan. Si tengo asilo porque me pidió mi esposo y estoy en proceso de residencia, ¿puedo pedir un familiar con Palol? Si estás en un proceso de residencia, si el asilo asumo yo aprobado, puedes intentarlo porque ya tienes el asilo aprobado, tú tienes ya un estatus aprobado. Puedes definitivamente. Ok. ¿Por qué dicen que es 150 y otras personas dicen 180 días? Ok. Eso es sobre el permiso de trabajo. Ok. Ok. Si tú pides, tú tienes el derecho a pedir el permiso de trabajo después de los 150 días de tener tu proceso pendiente. Sin embargo, te quiero aclarar de que aunque lo hagas a los 150 días, es muy raro que te lo vayan a aprobar antes de los 180. Ok. Después de los 180 es que lo aprueban. Ese es como el proceso que sigue inmigración, pero eso se refiere directamente al permiso de trabajo. Tienes un montón de público ahí, Sergio, buscando... La opción. Bueno, yo me atrevería esto. Bueno, quiero aclarar... Mira, agarré a esta persona, Rodrigo. Vamos a ver si Rodrigo... Vamos a ver si Rodrigo... Es informativo y no es un consejo legal. Así es. Rodrigo, yo solamente les pido que por favor sean concisos para que le demos chance a otras personas también. Y, por supuesto, siempre con mucho respeto. Sé que lo van a hacer así, pero igual vamos a darle chance, repito, a esta persona. Rodrigo, lo que tienes que hacer es aceptar esa invitación que te envía allí. A ver si te da chance a ti, si no buscamos a otra persona. Vale. Hay alguien que pregunta y dice que cuál es mi especialidad migratoria. Mi especialidad migratoria son las visas EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 por interés nacional. Hago derecho corporativo también. Y, bueno, he hecho asilos políticos, TPS, permisos de trabajo, todo esto. No tengo experiencia, por ejemplo, en visas de trabajo con sponsor. Por ejemplo, no son mi especialidad. Sin embargo, siempre que los pueda ayudar, los ayudo con todo gusto. Ok, voy a ver. Mira, Rodrigo no pudo poner el caso. Por lo menos no pudo hacerlo. Voy a buscar a otra persona que tengo. A ver, Juan. Voy a ver con Juan, a ver si puedo hacerlo con Juan. Y discúlpame, Yesenia. Siempre, yo me puse a inventar con esto, pero yo creo que es bueno también, ¿no? A ver. Juan Reyes, guión B, ya va Juan, que ahorita no me sale, sino así. Por aquí igualmente te pregunta, ¿tú haces todo este proceso de tramitación de Parol? Te consulta alguien por aquí. Nosotros lo hacemos realmente. El equipo, sí, claro. Pero yo definitivamente, o sea, esto es un proceso gratuito para las personas que lo pueden hacer ellos mismos. Qué bueno que lo digas, porque efectivamente mucha gente piensa que esto es un proceso gratuito. Sí, es un proceso gratuito. Lo que pasa es que si usted busca una firma de abogados, definitivamente la firma de abogados tiene que cobrar algo porque tiene que usar el tiempo, el seguimiento, tiene gastos probablemente de asistentes, etc. Pero si la persona sigue los parámetros, los pasos bien hechos y hace bien y trata de no cometer... Disculpa, ahí se conectó Juan. Juan, ajá. Vamos a aprovechar para que hagas tu pregunta a Yesenia, por favor. Buenos días. Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien, muy bien aquí trabajando. Mi consulta es bien sencilla. Bueno, sencilla, un poco compleja. Yo estoy en un proceso de asilo pendiente desde hace seis años. Mi empleador me está dando el esposo. De hecho, ya tenemos la certificación laboral aprobada. Ya estamos al... Vamos a la ley 140, ¿verdad? Pero los abogados de la compañía me dicen que no puedo hacer un ajuste de estatus porque en realidad no tengo un estatus legal para poder hacer un ajuste de estatus. Obligatoriamente tengo que salir del país. ¿Tienes TPS? Una pregunta. ¿Tienes TPS? No tengo TPS y mi pasaporte está vencido desde hace más de seis años. ¿Por qué no aplicamos, Rodrigo? No apliqué al TPS por razones que pensé que no me iba a generar algún beneficio, pero ya lo hice, ya lo hice. Lo hice dos semanas atrás con la aplicación del TPS con delay. Me accesoré con un abogado y ya hice las aplicaciones, la mía, la de mi esposa, la de mi hija. Perfecto. Sí, definitivamente creo que los abogados, bueno, obviamente respetando toda la opinión de ellos, creo que porque aunque tengas el asilo político... Ya va, disculpa, Yesenia, se me va la onda. ¿Tú la escuchaste, Juan? ¿La entendiste? No, 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 no estoy escuchando. No, yo tampoco, yo tampoco. A ver, repite, a ver, Yesenia, si no voy a sacarte, Juan, para ver si es que de pronto es que como hay tres señales, vamos a ver de nuevo. Yesenia, respóndele a Juan. Probablemente los abogados tienen razón en lo que te están diciendo, ¿ok? Ok. Hasta el asilo político dentro de los seis meses o cuatro, seis meses, el TPS te va a ayudar mucho a que esta salida de entrada no pueda suceder con su lado, pues, sino una vez que tú te has probado salir de España. Juan, déjame sacarte y escucha el acuerdo, ¿ok? Soy duro, gracias. Gracias. Disculpa para... Gracias. Gracias a ti, Juan, gracias a ti. Sí, repite, le pregunto porque como hay varias, tú sabes, la plataforma REC no ayuda mucho. No, lo que le decía a Juan es que probablemente los abogados están tomando, le están dando su opinión correcta. Lo mejor es que asumo de que Juan aplicó al asilo fuera de los seis meses, además no tenía TPS, estaba completamente desprotegido en relación a cualquier posibilidad de argumento de estatus con inmigración. Lo mejor que está haciendo es hacer su TPS como lo está haciendo, esperar su aprobación, salir del país, volver a entrar y ajustar estatus. Ok, ok. Bueno, espero que Juan haya escuchado. Y bueno, si no, igualmente lo puede ver después, ¿no? Cuando una vez colguemos esto. Bueno, no sé, me parece que es una muy buena idea esto de pronto de que las mismas personas se hagan sus consultas, ¿no? Vamos a ver, voy con esta persona, una chica, Ana Patricia, voy a intentar conectarme contigo, Ana Patricia, a ver qué preguntas puedes hacerle a Yesenia. Voy a conectarme contigo, dame un segundito, Ana Patricia, 22. Mientras tanto, podemos ir respondiendo a otra pregunta. Tengo nueve meses esperando mi cita de huellas, no me llega. ¿Qué puedo hacer? ¿Te consultan? Si tienes nueve meses esperando la cita de huellas, inmigración, lo único que probablemente está pasando es que no han tenido el espacio calendario. ¿Para qué oficina de huellas? Porque recuerden que las oficinas de huellas, las huellas no necesariamente las hace inmigración. A veces ellos tienen terceros, que son unas empresas que trabajan para inmigración, que son de público. Ok, tenemos a Ana, Ana Mateus, dice ahí su cuenta. Ana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Gracias por la oportunidad. Hola, Yesenia. Hola, Ana. Gracias. Oye, Yesenia, tengo una consulta. Nosotros estamos acá en Estados Unidos y nosotros introducimos la EB2, la NIW. Se nos vence la visa de turista ahorita el 30 de abril. Y con esta cuestión de que está congelado para el cambio de estatus, estamos de verdad en un aprieto. No sabemos qué hacer, porque resulta que como el muchacho del tema anterior, estábamos pensando en meter asilo, ya que tenemos esa oportunidad. Aunque nuestro asilo no lo van a rechazar de buena, porque nosotros vivimos siete años en Chile. Pero bueno, para ganar tiempo, como nos dice la gente. Te voy a decir en palabras sencillas. No hagas un asilo frívolo. Es lo primero que tienes que hacer, porque si a ti te llaman al asilo, te llaman a la entrevista, te van a pasar a corte. Y al pasarte a corte, tú vas a tener una orden de remoción del país. Número uno, el asilo no, segundo, el asilo no te va a mantener ningún estatus. Y tercero, así si mañana te aprueban tu EB2 por interés nacional y tú no has mantenido tu estatus y te pasaron a corte, perdiste todo lo que hiciste con la EB2. Entonces yo te recomendaría pedir, por ejemplo, una visa de estudios que te permita estar en el país, estudiar hasta que te aprueben. Todos abran el boletín de visa y puedas hacer un ajuste de estatus. Puedes pedir una visa vocacional. No tienes que salir del país. Puedes hacer el cambio adentro del país y mantener. Pero no hagas un asilo si no tienes caso. Y segundo, para aguantar un estatus, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ok. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias. Wow. Fuerte. Gracias, gracias por conectarte. Un beso gigante. Gracias a ustedes. Vale. Bueno, interesante, Yesenia. Así como ella, pues mucha gente seguramente también estará pasando por este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Es interesante lo que dices. Más que un asilo frívoro, porque yo creo que de pronto sí tiene un caso asilo, pero es que estuvo mucho tiempo en otro país. Un poco tiempo. Y ahí sí creo que, pues, no tendría mucha... Que no solucionas nada. No solucionas nada, porque es un asilo que van a negar, que los van a pasar a la corte. La asistencia de la corte no baja de 8, 9, 10 mil dólares, para que igual el juez, muy probable que te diga que no, a menos que, no sé, ocurra prácticamente un milagro. Y tiene formas de cuidar, de protegerse, mientras le termina de salir su... O sea, no tiene por qué caer allí. Ya. Bueno, voy con uno más. Voy a intentar con Rodrigo, porque, bueno, había intentado primero, no... A ver, vamos a intentarlo con Rodrigo y si... Hay clientes y amigos que andan pidiendo por allí. Pero, Francisco, tú sabes que tú me llamas o me mandas un corredito electrónico y yo te contesto. Ok, ok. Voy contigo, Rodrigo. Vamos a ver si logras conectarte. Ok, creo que sí. Sí, pero ponte... Ajá, ahí está Rodrigo. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sergio. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días, doctora. Adelante, adelante. Pregúntale a la doctora. Mis hermanos llegaron acá con Parol. Le estoy... Bueno, el empleador quiere pedirlos como residentes. Ellos no tienen habilidades extraordinarias o son profesionales. Son buenos trabajadores. Pero, ¿cuáles son sus opciones y cuál es el costo de ese proceso? Tiene lo más importante, que es el empleador con ganas de pedirlo. Eso, uno. Segundo, al estar adentro del país, haber entrado y tener su parola y todo esto, puede definitivamente evaluar la posibilidad. Depende del perfil de tu hermano, el empleador y de qué tan sólida es la empresa para hacer una petición por servicio laboral. Esta puede ser una petición, definitivamente, de las cosas más complicadas, que es el sponsor que te quiera pedir. Exacto. Por certificación laboral, entiendo. Por certificación laboral. La certificación laboral no requiere las habilidades extraordinarias. Ok, perfecto. ¿Cuál es el costo de ese proceso? Con todo el gusto del mundo me puedes mandar un correo electrónico. Yo te informo, todo, porque eso depende de la certificación de varios pasos. Hay un paso de análisis, primero, para poder llegar a todo lo que son los honorarios, las formas de pago y todo esto. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. A ti, Rodrigo. Gracias, gracias por permitirme también tenerte por aquí. Un fuerte abrazo. Y gracias por la sintonía. Bueno, Yesenia, este, chévere, me gusta que la gente, bueno, participe siempre y cuando, pues, lo hagan de esta manera, como lo hicieron, perfectamente. Ah, con mucha... Bueno, gracias por el gusto. Vamos a hacerlo ahora sí un rato. Sí, por lo menos en los últimos minutos, darle chance a la misma gente, porque, bueno, de eso, fíjate que hay preguntas que son como muy específicas y, pues, es difícil escribirlo todo, ¿no? Entonces, es como más sencillo que la gente, pues, para participar. Bueno, lo importante es que cualquier duda que tengan pueden contactarla directamente a la doctora Yacona, arroba Yesenia Yacona. Ella decía también su correo electrónico, recuérdame cuál es, por favor. Mi correo es yesenia, arroba, yacona.com. Y a las personas que están en el sur de la Florida, les quiero invitar este 29 de abril a las 2 de la tarde en la ciudad oral. Voy a hacer una conferencia sobre interés nacional, habilidades extraordinarias, y voy a traer un abogado invitado relacionado con los asilos políticos, asilos y todo eso. Allí va a haber un espacio de preguntas y respuestas en vivo, ¿ok? Esto no va a tener ningún streaming ni nada, va a ser específicamente para las personas que atiendan a las personas. Se pueden registrar en mi página de Instagram, ahí está el link, se pueden registrar, y allí tienen esta oportunidad también de preguntas en directo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Yesenia. Recordamos, ¿esto va a ser la fecha? 9 de abril en la ciudad de Dural. 29 de abril aquí en la ciudad de Dural. Un fuerte abrazo, feliz miércoles, y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. 8 de abril aquí en la próxima. 9. 11. 12. 11. 14.